Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... Isa, ¿por qué saliste así? Mamá, no te pido por favor que me dejes sola. ¿Qué cabe por qué saliste así? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿No te das cuenta que nosotros desatamos la tragedia, que Josémi está muy mal, que está muy enfermo por nuestra... Ah, no tenemos nada que ver ahora. Nada que ver. ¿Qué pasó con Josémi? Nada, que está mal porque, bueno, no puede vivir sin miedo. Mora, tuve una visión de Josémi. ¿Qué viste? Le hicieron un trabajo, un hechizo. ¿Quién? Vi a Nuria II. Había una mujer, no le pude ver la cara. La gavilana. Ella juró vengarse, fue ella. ¡Mora! ¿Qué? No podés enfrentarla sola. Hay que frenarla, amador. Lo voy a hacer yo. Ustedes a la casa, vamos. ¡Ama! ¡Ama, a la casa! Amador, 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 escúchame, porque llamó Manina, te llamó por teléfono, que Ávila está rompiendo todo el tablado. Ama, hay que ir urgente. Yo tengo que ir también. ¡A la casa! Y no salgan. No, pará, 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 pará. ¿A dónde vas a ir? Tenés que la buscar a Concepción. Me voy a enfrentarla yo sola. Bueno, está bien. Anda a ver a la gavilana, yo voy a ver a Concepción. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. No, no No, no, no No, 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 no ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, burgo! ¿Qué carajo pasa? ¿Qué mierda están haciendo? Pues estamos cobrando la deuda, Amador ¿Sí, nos encontramos con la deuda? ¿Algún problema? Sí, porque este lugar también es mío Y yo no tengo nada que ver con esa deuda Sí, pero vos nos dijiste que nos ibas a ayudar Y no ayudaste en nada O paran esto o lo paro yo Y eso sí, lo voy a cumplir ¿Eh? ¡Bara! ¡Bara! No le toqué un pelo a la deuda A tu hermana A vuestra hermana Fue Pablito Ávila ¿Cómo Pablito? ¿Qué dijiste? Ávila, Pablito Ávila Pero Pablito es nuestro primo Nunca haría algo así No, no lo dije antes porque somos amigos y... Nos quise proteger, es eso Por eso andaban todo el tiempo juntos Es cierto Siempre andaba pegado a Trini A ese cabrón, hijo de puta Cabrón Bueno, 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 bueno Tranquilo, voy a estar enamorados Y bueno, hay que... Este... ¿Qué? Bueno Bueno que disculpan o... Ah, disculpan o... ¡Ey, ey, ey! Acá rompieron cosas Con la disculpa no basta Vamos, quiero plata ¿Cómo plata? Sí, plata Está bien Con esto está cubierto ¿Cuánto le diste? No, no, no ¡Va, va, va, va! ¡Va! Es poco todavía ¿Cuánto? ¿Cuánto dejó? Eh, eh... ¡Va! ¡Cano, solos! ¡Vamos, va! ¡Mete! ¡Vamos, vamos! ¡Valina, por favor! ¿Te desaltás, Silberio, por favor? Ah, sí, sí ¿Qué esperás? Que te dé las gracias Si esto lo empezaste vos Claro Vos estuviste en mi casa anoche, ¿no? Joder, cabrón ¿De qué hablas? Que vos estás intentando convencer a mi mujer Pero no me la vas a quitar Marico, si tuvieras los cojones bien puestos Ya te habrías ido hace rato Tu mujer, E, fue, será Y va a ser Mía Pero va a tener un hijo conmigo Yo voy a ser el padre ¿Y sabés qué? Vos vas a ser un tío abuelo Espere ¿Qué querés? Sé que fue usted la que le hizo esto a Josemi Tiene que pararlo Te dije que si Josemi no era mío No iba a ser de nadie Vos seguiste persiguiéndolo Acá tenés las consecuencias, mi amor Por favor Hago lo que usted me diga Pero deshade ese trabajo Por el amor de Dios Ya es tarde, querida Por favor Él está muy mal Está cada vez peor Y no se merece esto, por favor Si es cierto que lo ama No puede querer que le pase esto a Josemi No deje que la conmuevan esos imbéciles Mire que a él no le gustan los débiles Niño Mi amor ¿Dónde estás? Niño ¿Te va a preparar almuerzo? ¿Apollo? ¿Cómo no puede ser que no esté? Niño Jano Su hijo se escambó ¿Cómo se va a ir? Si no puede subir la escalera solo Es que no está en el cuarto Dejame de joder Tengo muchos quilombos, colorada Pero es que no está, Jano Por favor, tiene que creerme Camina Yo le dije que era toda una farsa Yo le dije Camina, la colorada No puede ni subir ni bajar la escalera Basta, ¿qué pasa? ¿Por qué esos gritos? No se puede ni comer tranquilo acá No estaba acá el niño Le juro que no estaba acá Camina, la colorada, por favor ¿De qué hablas? Decime ¿Vos saliste en algún momento recién? No, ¿por qué? ¿Ves? ¿Ves que estás loca? Está mintiendo Está mintiendo El niño no estaba acá Se lo juro por mi madre ¡Ángel! Ay, me pedí que le pusieras poca sal Pero no tanta Le falta un poco de sal Dejalo comer tranquilo Ángel Vení, carajo ¿Dónde mierda estaba, niño? Decíle la verdad a tu padre Acá, estúpida ¿Dónde está? Aún no, niña, si no puedo caminar Cerrala Y después vení, cuidadame No, no ¿A quién la entierro? A esta Encerrala porque no la aguanto más ¿Por qué no me creen? Estoy diciendo la verdad ¡Mierda! Come tranquilo el pollito, niño Que la colorada No te va a tocar un pelo Tendeme whisky Pasta, tomá, Ángel Pasta Ratito Loquecita Ya tengo que pedir un favor, Ángelito Chulín, chulín Mira Mira Joder Niño Milagro Oíme Milagro Oíme Niño Me tenés que ayudar ¿Eh? ¿Eh? Acá La colorada Nadie sabe que yo Ya me recuperé Me voy a fugar con Maite, ¿sí? Sí Dame las botas Niño Niño Yo te acerco a cualquier lado Quiero que seas feliz, carajo En esta casa No me tienes que acercar al auto Que seas el único, niño Yo te acerco Tomá las botas Al fin voy a poder ser feliz, Antonio Sí Oíme Sí Quiero llevarme el auto Y después te aviso dónde lo dejo Porque me voy a ir del país, ¿está? Sí Sí, yo te acerco O vas a ser el único que va a ser Donde estamos Niño Yo te acerco Ya no Nos va a dar el apoyo Así que si contamos con tu Con tu apoyo también El consejo nos va a sacar El castigo Por favor Mira cómo está ¿Cómo podés pensar en eso? No me importa nada más que estar con ella Y necesito que me ayudes, por favor Lázaro, ayúdame Dame tu sí Está bien Dame mi apoyo Si esa es la solución Te apoyo, está bien Dígale a Josemi que lo quiero ver Espere, por favor ¿Qué pasa? ¿Estoy peor de lo que esperaba? Josemi ¿A qué vino, señora? Si entero que estaba enfermo Quería saber si es cierto Estoy enfermo ¿Y qué? Váyase Váyase de acá Josemi, mi amor ¿Por qué no te quedaste conmigo? Porque ella es la mujer que yo amo Porque quiero estar con ella Cada minuto de mi vida Y quiero que sepa Que el consejo Va a dejar que estemos juntos Así que váyase Váyase de esta casa Vamos Por favor, Josemi Vení, mi amor Vení ¡Fuera! Vení, mi amor Vamos Vamos Ay, Concepción ¿Por qué no quiso ir a casa? Tengo ampollas de tanto correr Es que no me quería topar con Isabel ¿Pero cuál es la urgencia? Le quiero tener una consulta Uy, ni que fuera bruja Ay, sí, sí Bueno, Malvestiti Quiere que lo vaya a ver Pero yo, por un lado No quiero ir Y por otro lado Me da no sé qué desairarlo A ver, calla, calla Oye ¿Qué pasa? ¿Ve algo malo? Veo mucho peligro en tu camino Pero mucho amor ¿Sí? Ay, eso necesito Concepción Sí ¿Y qué va? ¿Peligro? ¿Amor? ¿Qué ve más? ¿Querés un consejo? Sí No acudas a esa cita Mejor malo conocido Que ya tú sabes eso ¿Qué? No puedo ir, ¿eh? No, no puedo ir Me salió que no con el péndulo No dejes que me lleven Concepción Por favor, se lo pido Esta gente come todo con ajo No, por trozo La señora Don Vito solo quiere que llegue a la cita Sin contratiempos Digamos ¿Albita? ¿Por qué no vas, hija? ¿Ve con él? Pero si recién me dijo que no Que más vale un poco de sentido común Que lo que diga un péndulo Escúchame una cosa, Concepción Si, si una de esas En dos horas no aparezco Llame a mi hija Dígale que me compre una corona Pero que diga jazmines, azucena No me asusten Lo que está en la vida Que no nos coma Que ya todo ha pasado Por favor, dígale Y que también que cambie las sábanas Que a Lázaro no lo deje entrar ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Concepción! Es urgente La necesidad no ha dado heredia Yo no puedo hacer nada por Josemí No tengo ese poder Lo sabía Y estaba preguntándome ¿Cuánto tardarías tú en verlo? Tiene que deshacer el trabajo, por favor No puedo, niña ¿Cómo que no? No Josemí está muy mal Entonces ayúdame a mí Quizás yo pueda hacer algo Es que no Es que no contés conmigo Yo no me quiero meter con estas cosas De verdad Está bien Yo sí voy a poder Voy a poder enfrentar a Nuria Segundo si es necesario No, Isabel Entiéndelo Es una batalla perdida No la vas a ganar Dios Está de mi lado Sí que voy a ganar Hola Le pude escapar, mi amor Soy libre Ahora faltás vos Es que no sé si voy a poder Josemí está mal Maite, yo no puedo volver a casa Tu hermano es un hombre fuerte Se va a recuperar Es lo que siempre soñamos, mi amor Bueno, está bien En cuanto pueda voy para allá ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Qué mal, señora Qué mal Deshaga todo ya mismo, por favor Ay ¿Dónde ha quedado esa mujer despiadada Que vino clamando venganza? ¿Se ha dado por vencida? Mujer El consejo va a perdonarlos Y tú, Josem Vuelve con Mora Maya Ya veré qué voy a hacer yo Para separarlos Pero a él lo quiero vivo, por favor Usted me tiene que ayudar Demasiado tarde Para pedirme eso Te lo advertí Desatamos un poder Que nadie en el mundo puede detener Como usted nos dijo Ni siquiera yo Y lo que has visto hasta ahora No es nada Le pediste a lo oscuro El peor de los martirios Y él te respondió Créeme Lo mejor que puede pasarle a José, mi heredia Es la muerte No, yo sightse de nuevo No, yo sightse de nuevo No, yo sí No, yo sé No, yo siento Lo siento Es la muerte